Las Zambombas regresan al puerto este fin de semana. El Espacio Flamenco Lajara, Banana y Ático 4 serán los locales que darán la bienvenida a la Navidad con esta tradición del siglo XVIII. Puedes obtener más información en nuestra web. Bienvenidos al resumen semanal en el puerto, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la semana. ¡Comenzamos! El poblado de Doña Blanca contará con un concurso de exorno navideño de casas. Las bases establecen que la inscripción se extiende hasta el 5 de diciembre y que las luces deberán estar encendidas desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero inclusive, en el periodo comprendido entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche. El alumbrado que se instale no podrá sufrir modificaciones de luces ni de colores. En caso de avería, la sustitución de elementos tendrá que ser por otros de las mismas características. A lo largo de esta semana, la Asociación de Belenistas Portuense Ángel Martínez ha llevado a cabo la formación de técnicas de construcción de belenes nivel 1 en el Centro Cívico Augusto Tolón en colaboración con la Concejalía de Participación Ciudadana. También se publica ya el cartel de la zambomba navideña que se celebrará el sábado 27 de noviembre en el patio de la sede de la Asociación de Belenistas Portuense Ángel Martínez, detrás de Renfe, junto al restaurante Aponiente. Tendrá lugar a partir de la una y media y actuará el coro los finales de Jerez. El Centro Comercial El Paseo se pone de nuevo a disposición del Centro Municipal de Protección Animal del Puerto de Santa María para organizar dos jornadas de adopción de mascotas en el recinto del Centro Comercial. Este pasado 17 y 18 de noviembre, los responsables del centro facilitaron de 9 de la mañana a 9 de la noche la adopción de perros y gatos, que se entregaron desparasitados y con su correspondiente chip de identificación para todos los visitantes que quisieron darles un nuevo hogar. Un año más y tras el parón de las actividades escolares durante la pandemia, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Puerto de Santa María retoma con los centros educativos la repoblación forestal del Parque Guadalete, con la plantación de árboles y arbustos. Durante toda esta semana y hasta el 22 de noviembre, 400 alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad dejarán su huella en este parque portuense que es ejemplo en Andalucía de restauración de ecosistemas degradados. El puerto se prepara para un programa de actividades pre-navideñas con artistas flamencos. El próximo jueves 25 de noviembre, el Monasterio de la Victoria será epicentro del flamenco más nuestro con la presentación oficial del CD de Villancicos a compás del puerto por Navidad. Apemsa saca a licitación el concurso para la restitución de la tubería de abastecimiento de Doña Blanca. El proyecto supone una inversión de más de 220.000 euros para atender a una demanda histórica de los vecinos del poblado. El primer edil de la ciudad señala que las obras durarán un mes aproximadamente y podrían comenzar a principios de año. Y no te pierdas el resto de nuestro contenido en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.corporacionnoticias.es barra en el puerto. Que pasen un buen fin de semana.